Música Justamente en México los números no paran de surgir, solo las trampas de la barra se suman de estrés. En estos días que los medios masivos de comunicación y las redes sociales se encuentran llenas de voces alzadas y desinformación, vale la pena tomar una pausa, hacer a un lado todo el ruido y hablar de la realidad. La pandemia de COVID-19 propinó un duro golpe a todas las economías del planeta. Siguiendo distintos modelos, los países del mundo han buscado recuperarse de esta situación con mayor o menor éxito. En México el gobierno asumió una postura responsable para dar respuesta a la crisis sanitaria, basando sus decisiones de salud pública en las recomendaciones de expertos en epidemiología reconocidos a nivel mundial. En términos económicos, las medidas adoptadas por el gobierno de México se basan en el principio de apoyar primero a los más pobres y vulnerables. Los recursos públicos que antes se usaban para rescatar a los más ricos, ahora sirven para ayudar a trabajadores, campesinos y pequeños empresarios y comerciantes. Hay quienes cuestionan esa decisión y demandan que el país contrate deuda para apoyar a las grandes empresas. Pero con el paso de los meses, la realidad le ha dado la razón al gobierno de México, tanto en su política de salud como de medidas para fomentar la reactivación económica, lo cual ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional. El 1 de octubre entró en vigor el nuevo etiquetado de alimentos, el cual busca contribuir en el cuidado de la salud de la población. Según la Organización Panamericana de la Salud, México es ejemplo en el mundo por adoptar esta medida. También en octubre, el gobierno de México pactó con los laboratorios internacionales que están desarrollando vacunas contra el COVID-19 y acordó llevar a cabo ensayos clínicos de siete vacunas, garantizando el acceso y abasto de vacunas una vez que terminen los estudios. El 5 de noviembre, la ONU señaló que México es el país de América que ha logrado más en reconversión hospitalaria al haber incrementado en 375.6% las camas de cuidados intensivos para enfermos de COVID-19, evitando así el desbordamiento de los servicios de salud como en otros países. La recuperación económica avanza. La inversión fija aumentó en agosto de 2020 un 5.7% respecto al año pasado. La economía mexicana creció 12% en el tercer trimestre, señaló el Inegi. La calificadora Moody's mantuvo el puntaje de México en octubre por las buenas perspectivas. Los empleos también se van recuperando. El IMSS reportó que entre agosto y octubre crecieron los empleos en 406.240 trabajadores, lo que significa 35% de los empleos perdidos por COVID-19. Las remesas de los mexicanos en Estados Unidos crecieron 8.4% y alcanzarán los 40.000 millones de dólares en este año, cuando se anticipaba una caída del 20%. El Fondo Monetario Internacional mejoró las proyecciones de crecimiento para la economía mexicana de 3.5% en 2021. El 20 de octubre, el Inegi también dio a conocer que la percepción de seguridad en el país ha mejorado, llegando a niveles que no se habían visto desde 2015. Pemex reportó utilidades en el segundo trimestre de 2020, tras casi dos años de registrar pérdidas. A pesar de la desgracia de que nos tocó enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica, vamos saliendo y la transformación va. Todas las opiniones son respetadas, pero es importante no falsear la información para engañar a la gente, informar para hacer mejores ciudadanos. Vamos bien y estamos en el camino correcto. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!